Aunque puede parecer bien planeada, la ofensiva de Kurz parece la operación militar más desastrosa del siglo XXI en términos de relación entre el resultado y los recursos gastados. Por ejemplo, según un artículo de Forbes, estima que las pérdidas diarias de Ucrania duplican las sufridas en los frentes del Donbass. Según Alcio, un investigador de inteligencia de fuentes abiertas que analiza imágenes de combate, hasta el pasado miércoles Ucrania había perdido al menos 65 piezas de equipo militar, incluidos cuatro vehículos blindados Stryker de fabricación estadounidense, en comparación con 40 pérdidas de este tipo sufridas por los rusos, quienes parten de una base mucho mayor. Por esto, en Kurz abundan las noticias, fotos y videos que mostran las tropas de equipo ucraniano abandonado o siendo destruido por artillería y las emboscadas rusas, lo que ha convertido a la zona en una auténtica picadora de carne para Ucrania. Por ejemplo, uno de los videos tomados en la zona, específicamente en Ryshkovo, y que por su carácter no se puede mostrar en este medio, vemos a varios soldados ucranianos de baja, KIA, simplemente tirados a lo largo de la carretera. La causa de su baja no es difícil de entender, pues, al operar en un territorio abierto, desprovisto de protección y de zonas fortificadas, los ucranianos están muy expuestos a ataques aéreos y bombardeos de artillería. De hecho, en Kurz, los rusos, exceptuando a la 810 brigada de marina, no tienen unidades regulares, ya que es un lugar sin valor a cientos de kilómetros de línea del frente, y en última instancia, es más barato para los rusos combatir estas unidades en campo abierto y lejos de su línea suministro, que tener que cazarlos en refugios permanentes. Así que cuanto más se comprometan los ucranianos, mejor para el Kremlin. Además, según Maxine Sorin, subcomandante de tercera brigada de asalto independiente que lucha en el este del país, dijo que la ofensiva ucraniana en Rusia ha tenido poco impacto en los combates en la región de Donetsk, y que los rusos apenas han movido sus fuerzas aquí. Para Ucrania, es un desperdicio en el que se envían a morir a las pocas tropas bien entrenadas en una batalla sin sentido. Es cierto que es un banquete para propaganda occidental, pero no se gana una guerra con titulares. Al final, ni siquiera lograron aliviar la presión en los frentes de Donetsk y Lugansk, porque los rusos no movieron ni un soleado de allí y siguen avanzando. Por ejemplo, según Michael Cotman, un investigador principal del programa Rusia y Eurasia del Carnegie Endowment for International Peace, Rokovs, el principal centro logístico del Donbass, ya se encuentra a teoría rusa. Así, ya estamos viendo cómo empieza a configurarse el frente, mientras aguardamos a cómo Rusia decide cómo responder a la incursión en Kursk. Por ejemplo, en el norte, en el distrito de Korenevo, los enfrentamientos continúan en la zona de Esnagot, Komarovka y Korenevo, y la aviación táctica rusa y los equipos de artillería se encuentran atacando a las posiciones de Ucrania cerca de Apasanovka, Vizhnevka, Ljubimovka y Orlovka. En el centro, en el distrito de Susha, las batallas continúan cerca de Malaya-Loknia, mientras que en el sur, los combates están centrándose en Spalnoje. El ímpetu ucraniano cada vez disminuye más, y, según The Economist, citando a soldados ucranianos sobre el terreno, afirma que, durante los primeros cinco días, el ataque fue tremendamente efectivo. Pero ya con la pérdida del factor sorpresa, los éxitos ucranianos se han ralentizado, y los soldados ucranianos que luchan en la región de Kursk dicen que ya están empezando a ver un nivel diferente de resistencia, puesto que los rusos han saturado el frente con unidades más instruidas, entre ellas, marines y fuerzas especiales. Esto fue replicado por Vasil Alamay, un comandante de pelotón ucraniano, quien dijo a la televisión ucraniana que las fuerzas rusas estaban aumentando significativamente el fuego de artillería y la resistencia a las unidades de infantería ha aumentado. Pese a esto, las operaciones ucranianas se mantendrán por un par de semanas en acciones ofensivas hasta lograr afianzar el territorio. Y, de hecho, en estos momentos, la fuerza ofensiva ucraniana está por la labor de tomar posiciones. Sin embargo, debido a las pérdidas sufridas, es poco probable que los avances puedan continuar sin el riesgo significativo de esfuerzar sus líneas, así como de armar sus principales fuerzas y perder a sus mejores hombres. En términos tácticos, varias fuentes occidentales insisten en que el presidente Volodymyr Zelensky exige al comandante Aleksandr Zyrsky una ruptura profunda, lo que implicaría un control de una cantidad significativa de la región de Kurs. A ese segundo objetivo está destinada la destrucción de puentes, con lo que Ucrania quiere hacer imposible suministro al sur del río Seym, al noroeste de la ciudad de Suya, la más importante localidad que Ucrania posee. En este sentido, los ucranianos utilizan una clásica lógica de despliegue y operación ofensiva soviética de objetivos inmediatos y objetivos finales en la operación de profundidad. Por ejemplo, se puede apreciar el clásico uso de unidades de choque para abrir brechas amplias, acto seguido el despliegue del segundo escalón para lograr afianzar el avance. En la operacionalidad soviética, los objetivos inmediatos son entre 10 a 20 kilómetros. Los objetivos finales son llegar a los 50 a 70 kilómetros. Todo esto en un frente de poco menos de 20 kilómetros a nivel divisional. Esta lógica responde a unas directrices a nivel estratégico que ya hemos visto en anteriores incursiones, como en el caso de la incursión ucraniana a Belgorod, que siguió de una campaña de bombardeos e instalaciones estratégicas sensibles como refinerías y aeródromos u otros objetivos, mientras que hubo un ataque terrorista en Moscú. Ahora vemos una lógica muy parecida, cuyo primer acto fue la incursión o invasión de Ucrania a Kurs, que le ha dado tremendos focos mediáticos que han oscurecido el panorama. Después de lo ocurrido en Kurs, viene un ataque de drones a las instalaciones petroleras en Krasnodar, Rostov y objetivos militares en Crimea y Marinovka. Y, por si no fuera suficiente, a pocos días de sucedido esto, como acto final vemos la toma de colonia penitenciaria número uno por parte de reos terroristas islámicos. Con esto en mente, ya tenemos claro cuál es el objetivo de Kurs, el cual, aunque no tenga relevancia estratégica y busca crear la ilusión de caos en Rusia, para que así sus conductores políticos y militares entren en shock y, coloquialmente hablando, no sepan cómo responder. Esta ilusión se mantiene gracias a supuestos voluntarios, panfletos y medios de comunicación y cuyo mecanismo de defensa es la mofa o burla, no la argumentación o razonamiento. Sin embargo, el gobierno del Kremlin ha sabido contrarrestar esta estrategia de shock, para la cual es siempre necesario mantener la calma una vez que ocurren o están ocurriendo los eventos. Es claro que los ataques a la instalación estratégica rusas son onerosos para el esfuerzo de guerra, pero en el cierto sentido total, los ataques no hacen ni recuperar los activos dañados. Además, Rusia utiliza estos hechos para justificar un mazo discurso, lo demuestra Ucrania como una amenaza para su seguridad. Ahora, citando fuentes ucranianas y rusas, así como el Instituto para el Estudio de la Guerra y SW, las fuerzas rusas están organizando la contraofensiva y han logrado frenar el primer ataque ucraniano, razón por la cual el avance ucraniano se ha desacelerado. Mientras tanto, la situación en la zona de Donetsk está deteriorándose rápidamente, lo que podría tener consecuencias estratégicas graves para Ucrania, incluso llevándola a perder la guerra. Hace unos días, New York, una ciudad además defendida de todo el Donbass, cayó en manos rusas, y no son pocos los que culpan a Kurz por el resultado de la batalla. Todo ello complica una mala situación de las tropas ucranianas en el frente al oeste de Gorlovka, en dirección a Terzinsk, Tórex, una localidad mucho más poblada, y queda espera que Ucrania trate de defender. Los rusos podrían intentar una maniobra ya vista en esta guerra en las batallas de Bakhmut y Adipka, que consiste en atacar en tres ejes, los ejes norte y sur, los responsables de poner a Tórex en ser cooperativo, es decir, controlar los accesos a la ciudad, mientras que el eje centro ataría a las tropas ucranianas a la batalla para que no les sea tan fácil retirarse, ya sea aumentar el desgaste de las fuerzas ucranianas. Esto marca un importante cambio de tendencia, pues pese a los numerosos intentos, y las tropas repúblicas de Donetsk y Lugansk, y las rusas, habían conseguido avanzar en esta dirección desde que el frente se aproximara peligrosamente a la ciudad de Gorlovka, que en julio de 2014 quedó prácticamente sitiada, es la era de Donetsk. Ahora, este frente está bajo manos rusas, y los videos rusos y son de la bandeja rusante sobre New York han sido geolocalizados, y sus posiciones han sido confirmadas incluso por el ISW, o Instituto para el Estudio de la Guerra. Pero, tal ha sido el golpe para los ucranianos, que Deep State, el mapeador pro-ucraniano, tiene serias dificultades para aceptar la realidad sobre New York, y evita en todo lo posible colorear la zona como ocupación rusa. Incluso, se burlan del mismo ISW por aceptar que New York ha caído. La dura realidad para los más fanáticos ucranianos está siendo muy difícil de aceptar, y tal es ese fanatismo que, si damos una visita por la web de Deep State, incluso consideran ocupación rusa, varias zonas internacionalmente reconocidas como territorio ruso. Entre estas se encuentra Kaliningrado, Viborg, parte de Mursman, y zonas limítrofes de Estonia y Lituania, entre otras regiones. Mientras, en la lógica operacional de Kursk, se presentan otros problemas estratégicos estructurales, toman en cuenta la totalidad de la guerra. Uno de estos dilemas es que Ucrania tiene el serio problema de que colapse el frente del Donbass de forma total, lo cual le haría perder la guerra de manera automática, haciendo que lo logrado en Kursk se venga abajo. La idea de que los rusos detuvieron su avance en el Donbass no está teniendo efecto, todo lo contrario. Los avances rusos por toda esta región fortificada continúan inexorablemente, y en algunos casos, aumentan la velocidad por la falta de personal ucraniano para cubrir el frente. Como en Prokops, donde un mapa del campo de batalla elaborado por el grupo finlandés Blackbeard Group, que sigue la evolución del conflicto, parece indicar que las tropas rusas se han acercado a la última alía de zanjas y trincheas antitanque ucraniana cerca de la ciudad. Según el grupo Blackbeard, ya han atravesado varias capas defensivas durante su avance, aunque estas estaban menos fortificadas. Según Yuri Butosov, el ejército ucraniano posee en Prokops dos puntos logísticos clave que le permiten controlar la parte ucraniana del Donbass. Además, se encuentra sobre una vía de ferrocarril y sobre una carretera clave, que une varias ciudades y forma un arco defensivo que protege la parte de la región de Donetsk, que todavía está en manos de Ucrania. Y ahora, como ya dijimos, se encuentra activa la artillería convencional rusa. Los medios hablan de que hay una ventaja rusa de 10 a 1 en la artillería, mientras que corresponsales, como Oliver Carroll, de The Economist, quien estuvo el pasado martes en Prokops, afirma que está claro que la ciudad se encuentra en una fase precrítica, siendo que ya estamos frente a un ciclo conocido. La artillería rusa comienza a disparar contra los suburbios, luego entran en juego bombas dirigibles y drones. La localidad se convierte en pronto y se desfantasma. La gente huye. Sin embargo, el armamento no es la cosa principal. Según observadores, hay un problema con la organización y la planificación del combate. Considera Butosov. Y Oliver Carroll también ve otro motivo. Las fuerzas de combate ucraniana están agotadas. Algunos combatientes pasan desde 30 y 40 días en sus posiciones. En algunos casos, hasta 70 días. El historiador militar austriaco, Marcus Reisner, señala, por su parte, que Pokrov no es solo una base importante para la logística ucraniana. Sikai retrasará los suministros hacia otras zonas. Pero también es, de facto, una base a tercera línea defensiva, y detrás está el campo abierto. El teniente coronel de la academia militar de Viena explica que, por eso, la situación es tan peligrosa. Para finalizar, Kurz puede llenar titulares, pero a la final no resolvió nada. Y al igual que la ofensiva alemana en las Ardenas, aunque tuvo un éxito inicial de arrollador, con el paso del tiempo, se hace cada vez más evidente que fue una pésima decisión para Ucrania, al igual que lo fue para Alemania. Pero las consecuencias negativas no se limitan solo a las perlas de material, soldados heridos, muertos o capturados, o al desgaste general. Lo más preocupante es el impacto que esta operación tiene en otras partes del frente, como New York, Tórex y Pokrovs. Por su parte, Rusia mantendrá la calma y continuará avanzando con su imparable impulso en el este de Dónex, menos que en Kurz optará por alargar los malalías de suministros ucranianas, al mismo tiempo que destruye sus tropas con fuego de artillería, debilitando hacia Ucrania en todos los frentes.